¡Hola! ¿Cómo están, mi gente hermosa? Estamos en una cabalgata más, ahora en San Felipe Orizatlán, una cabalgata chantolera para festejar este Día de Muertos. Así que, por favor, no te pierdas el video. ¡Vámonos a cabalegar! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Soy el doctor Canocesa Pérez de Escamilla, mejor conocido como el doctor Escamilla, presidente municipal de San Felipe Orizatlán. Estamos aquí en la cabalgata 2024 del chantolo de San Felipe Orizatlán, Hidalgo. Espero que nos pueden acompañar. Les mando un fuerte abrazo. Un gran saludo. Un saludo para ti desde Minerales Chicos, licenciado David Hernández y para toda la gente de caballo, que hoy nos acompañan a esta cabalgata chantolera. Y estamos contigo, Sonia. Hola, buenas tardes. Venimos acompañando aquí en la cabalgata de San Felipe Orizatlán, desde Guasalín, Hidalgo. Vengan a acompañarnos. Todo está padrísimo. Saludos, Sonia. Nos da mucho gusto que nos acompañes. Esta es la segunda vez y espero que no sea la última, que sean muchas más, muchas más. Nos da mucho gusto que adornes nuestra cabalgata de aquí de San Felipe de Chantolo. Mi nombre es Reyes Salvador Gallegos, desde Coacuilco, Hidalgo. Soy Neymatriz Salvador, de Coacuilco, Hidalgo. Gracias por la invitación. Aquí andamos. Gracias. Buenos días a todos los hombres, mujeres, niños, niñas, señoritas de a caballo. Estamos aquí en San Felipe Orizatlán, Hidalgo, en esta tradicional cabalgata de Chantolo, donde tuvo a bien invitarnos el presidente Carlos Escamilla. Donde haremos un recorrido con amigos en un periodo de tres, cuatro horas. Esperemos que sea una cabalgata de saldo blanco. Invitamos a los demás cabalgantes, invitamos a los otros municipios a seguir continuando con esta tradición, con esta bonita tradición del caballo que une y que enlaza a los pueblos. Arre con la que barre. Y bienvenida a Sonia Bravo. Mi nombre es Fortunato Rivera Castillo. Soy originario de San Felipe Orizatlán. Me la estoy pasando muy bien. Es un día muy especial en el municipio de San Felipe. Los tres días, primero, dos y tres. Anteriormente se acostumbraba que cada novio a su novia le llevaba un caballo para salir a pasear. Y a raíz de que, cuando tuve el honor de ser presidente municipal, me di la tarea de construir la unidad deportiva para que hiciéramos las cabalgatas y así también aprovecháramos la unidad deportiva para correr, para traerse andando a caballo, las parejas de novios, casados, solteros, divorciados de todo el mundo. Y esa es la tradición del Día de Muertos, para agradecer a los que se nos adelantaron en el tiempo. ¿Cómo se llama tu caballo, Ángel? ¡Eso! ¿Cuáles años tienes? ¡Eso! 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 Buenas tardes a todos. Soy el doctor José Manuel Díos González. Estamos aquí en la cabalgata de San Felipe de Orizatán, que hizo, que tuvo a bien el doctor Carlos Descamilla de organizar y de invitarnos. Estamos esperando que den la hora de la salida Todos muy contentos, en compañía de buenos amigos Y por supuesto, de nuestra artista consentida, Sonia Bravo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los amigos Que acompañan a la cabalgata aquí en San Felipe de Estatlán Los saludo a su amigo Gabino Hernández Vite Presidente Municipal Constitucional de Tlanchinol Gusto saludarte, Sonia Bravo, es un placer que nos acompañes Pero da cuenta, aquí en la Huasteca hidalguense Siempre ha sido un placer tenerte acá con nosotros Hoy no podría ser la excepción en un evento tan importante Para mi amigo, el doctor Escamilla Saludo a todos los amigos de a caballo De la Sierra Alta de Hidalgo De la Huasteca, del estado de Veracruz Del estado de San Luis, de Tamaulipas Del estado de México y de todo De Querétaro, sobre todo, eres tú originaria Muchas gracias, Sonia, por acompañarnos Que bonito, mi gente hermosa Veamos que estamos aquí en el río Ya casi vamos saliendo Pero bueno Señores Eso se vive solo A los lomos de un caballo Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Adriana Cuevas Falcón Vengo aquí a saludar a todos los amigos de San Felipe La gente a caballo Gracias por la invitación, Sonia Aquí seguimos con ustedes Y gracias por invitar Saludos Hola, hola Mucho gusto Mi nombre es Anahilce Ríos Y estamos hoy en la cabalgata de Chantolo Aquí en San Felipe Somos de San Felipe Mi esposo y yo Muy divertidos aquí El día de hoy Aquí en La Esperanza Aquí los esperamos Chantolo 2024 San Felipe, Irizatlan Todos bienvenidos Una de las cosas que más me gusta de las cabalgatas Es que poco a poco Se van incorporando mujeres de a caballo Y aquí tenemos a Maideli Y a Maideli Que pues hoy nos están acompañando ¿Cómo se la están pasando chicas? Muy bien Muy bien Muy bien, muy contentas Bienvenida al municipio de San Felipe, Irizatlán Gracias El sombrero Ahí están Miren Están ayudando aquí a la dama Al sombrero que se le cayó Y así somos los amigos de a caballo Bien acomedidos ¿Por qué no? Y vámonos a seguir cabalgando ¡Aquí va, falla, saludo! Bienvenido a Cierras Orecantenses ¡Sí!